A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar Y así es, Juan brujo te voy a aconsejar, pa' amor Gracias canal, gracias Que planchada viene La camisa de pancho Fíjate que fue el mercadito, el mesón estrella porque venía el penal del estado Estaba en los penales del estado el día de hoy ¿A qué fuiste oye? Bueno fui a ver unas personas que estaban enfermas Pero te voy a dar una sorpresa Ya te brincaste de un canal a otro O sea, ¿fuiste al penal? ¿Fuiste a firmar? No Oh, fui a ver unas personas que estaban enfermas ¿Visita conyugal? ¿Con quién? Privada tal vez, conyugano ¿Para qué te pones el otro? No, 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 fui a ver unas personas que estaban enfermas ¿Para qué andas preguntando eso? Oye, ¿tú qué hiciste? ¿Me hiciste brujería o algo? No, 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 déjate, te explico que Ahorita te digo cómo está tu situación Pero te voy a decirle que fui al penal Me urge saber cómo está mi situación Fui al penal del Topo Chico Fui al de Apodaca Pero en el de Caderita me sorprendí ¿Eso tiene que ver con mi situación? Todos, pues, por el programa de televisión, ¿verdad? Porque todos somos un equipo en Queremos Más ¡Quip, quip, 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 hurra! A ver, a ver, dinos En el penal del Topo Chico todo el mundo nos ve En el de Apodaca les encanta Y hasta se pelean con los heladores por vernos Pero en el de Caderita dicen que ponen un programa de televisión Y que todos dicen, cámbiale A Queremos Más Y les ponen otro No, Queremos Más Y ponen Queremos Más Claro Va, un saludo para todos ustedes Y un baile, un baile, por favor, dedicado a los penales que nos están viendo Vénganse muchachos, por favor, vénganse Bueno, ya Bueno, ya, ya Bueno, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ahora tú, Eros Ahora tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda? Porque baila muy bonito Ahora tú, Eros Mira, mira qué bonito baila Eros ¿Ya viste? Mira, mira cómo hace la chile Yo bailo más bonito, señor Oh, que vas a bailar más bonito tú Mira, él es más sexy Yo también bailo sexy ¡Gracias! ¡Gracero! ¡Cabeza de perro! ¡Vepa! ¡Ella es mucho cariño! ¡Vuele amor! Oye, Burgos, ahora que me acuerdo Algo de los besos que estamos pendientes tuyo ¡Ya veis! ¿Qué les digo? Te dije que te trae la gana Para mí que me están dibujando ¿Por qué? Te voy a decir por qué Porque acuérdate que recordarás ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Bueno, es que somos un equipo En este programa ¡Gip, hip, hurra! Estamos todos tontos ¡Gip, hip, hurra! Pues no, tampoco Comentamos Que Si Bucetich entra a los tigres Otro beso Acaban de regañar al Tuca Ferretti Y se hizo público Hasta él mismo lo dijo Está en peligro el Tuca Dirce Puede que entre Bucetich Y si se cumple Públicamente Beso nuevamente O sea, por ahí va todo Me está embrujando Para que yo ponga mis labios Exactamente Fácilmente Exactamente A ver, a ver, ¿cómo? Te trae ganas Oscar Y con lo que sientes ¿Qué sientes por el nada? Fíjate que ni así ¿No? Ni embrujado Ni embrujado Me logras convencer Pues ahora que estamos Hablando de política Porque así me dijeron Que dijera, señor Mire lo que me encontré En mis archivos Del periódico, señor A ver, acerca de esto Salió el día de hoy, señor Salió hoy A ver Ahí estás Ahí está Pancho Es cuando lo de Colosio, Pancho Así es Y tú estabas ahí Así es Ahí, ¿tú viste cuando pasó Todo eso, Pancho? Qué miedo ¿Me das, Pancho? ¿Por qué? Porque no nos habías dicho No sabíamos que estabas ahí Este A ver ¿Qué dice? Sí Está mejor acá ¿Qué dice, señor? Pues esta parte está más interesante Que es donde A ver Eso sí Mucho más interesante Ahí está Ahí está O no que no, Burgos No es ceros No es ceros No es ceros No te preocupes A ver ¿Qué está? A ver No, entonces tú estabas ahí, Pancho Sí A ver, miren Eso sí me gusta Esta foto Me gusta más ¿Cuál? Esta Mira Ah, me canta No Tiene un bonito cuerpo El muchacho Se le va a poner Los oeros, ¿eh? 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 Ya Ya, si estás embrujado Yo digo Porque me están gustando Mucho los hombres Pancho ¿Qué así lo dice? Pues es que bueno Pues a lo mejor No sé Me embrujó Pancho Y aparte ya hiciste todo en la vida ¿Qué quiere probar todo? Ya, una vez Calale Nada más No, ya desde hace rato No, ya hace mucho Ya estás libre de hacer lo que quieras Sí, verdad Sí Aquí perjudico Pues a nadie Besos No, no, tampoco Bueno, a ver ¿Qué traes ahora? Oscar Recordarás que el martes Quedamos pendientes de enseñar un video de México Ay, no recuerdo ni qué hice en la mañana No, no, bueno Quedamos con el público a ensayar un video Un video de una nave que se vio en la Ciudad de México Este ¿De qué nave era? ¿De Aeroméxico? No, no, no Una nave que estaba Un ovni que estaba volando arriba de un tejado Se ve una antena Y al parecer pasa un artefacto mexicano Quiero que veas este video O sea, una nave ¿Es una nave espacial mexicana? Así es No, una nave Una nave Pero mira Fíjate lo que va a pasar Está arriba de un tejado A ver Y ahorita se va a ver Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve La nave Ahí se ve la nave, sí La sorpresa viene dentro de un momentito Que vas a ver ¿Qué va a pasar? Pero ¿Dónde se ve que la nave diga Made in Mexico? En el video En arroba P. Pancho López en Twitter Ahí se ve Y en Facebook P. Pancho López 1 Mero Fíjate, fíjate lo que va a acontecer ahorita A ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Espérate ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Un avión En ese momento pasa un avión Claro Está pasando un avión Sí Está pasando un avión Sorprendente, señor Por eso Pero pasó el avión Es lo que dije Que iba a pasar algo ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que el video es real Es real Está en todas las redes ¿Qué pasa un avión? Por eso Cruzó el avión Y estaba el ovni En ese momento ¿Y tú crees que los del avión Sí vieron el ovni? Me imagino que sí Todo el mundo lo vio Porque fue el viernes El día que se dio Como todo el mundo Todo el mundo lo vio Todo el mundo Todo el mundo iba arriba del avión Pues No, no todo el mundo Pero por ese video Ya está circulando ¿Cuántos caben en un avión? No, pues arriba de Tres mil No, no, no Diez mil Unos ciento cincuenta pasajeros En ocasiones Eso sí Conocen Así conoce Premier Doble A Especial ¿En cuál has viajado tú? ¿Con doble jamón? Claro ¿En cuál? Palco, luneta En varias En varias Numerado Lo que tú quieras El primer paquete promocional Que existió Lo creó tu servidor Con Aros Tú hiciste el primer Tú hiciste El primer paquete De turismo en México Lo hizo él Él fue el creador Y yo vendiéndole chiles A Clemente ¿Sabes si quiere decir Saro? ¿Sabes si quiere decir Saro? ¿Saro? La línea Saro Era una línea Salinas Rodríguez Ah Ya te imaginarás De quién era De Salinas y los Rodríguez Ah, claro Tan güey Bueno, fíjate El día de ayer miércoles Aconteció Bueno, el día martes Oye, no te creo que eras tú, eh Creo que alguien se parece mucho a ti No creo que seas tú Tú no estabas Tú no estabas con lo de Colosio La política Pero no estabas con lo de Colosio Por favor, no eres tú Humaro, Roberto Se parece el individuo Pero no eres tú No, no soy yo Soy yo ¿Soy yo? ¿Seguras que eres tú? Soy lo seguro Para empezar, él no tiene caspa ahí Para empezar No trae a la cruz No, hombre, Pancho Ay, guárdaselo De recuerdo Eso sí, eso sí soy yo Te voy a decir algo Este, acaba de acontecer el martes mismo que estábamos en el programa Que pasó un acontecimiento aquí en Monterrey Aconteció un acontecimiento Sucedió un acontecimiento aquí en Monterrey en el Parque Fundidora Quiero que veas esta imagen para que te sorprendas ¿De qué se trata? Lo veremos Un ovni Arriba del horno Andale Ahí está Ahí está el ovni Arriba del horno Ahí está, áirelo Parece el globo de los que ven No, no, no Para nada No es globo Es un ovni que se vio Y mucha gente lo vio En el Parque Fundidora El día martes Neta, comparito Lo que yo digo es que los ovni No creo que traigan La imagen de la exploradora No, ¿qué es lo que? No No, no, no No, si es real Hay gente que ya lo está viendo Ya está tuiteando Ya lo está manejando en Facebook Que lo vio Y lo está dando a conocer Esto fue el martes en la tarde En el Parque Fundidora Ahí está el horno Fundidora Ahora te quiero mostrar Lo que acaba de pasar en Camboya En Camboya ¿Te acuerdas que nosotros comentamos aquí En alguna ocasión de tantas veces que hemos dicho Que iba a aparecer un ser No extraterrestre esta vez Un ser de la prehistoria Pues mira, quiero que veas este video Para que veas lo que acaba de acontecer En Camboya Mira, ahí está el tamaño del animal ¿Ese qué es? Es un animal marino El que se ha tirado hoy es un animal marino Exactamente Un animal de la postura Ahorita vas a ver que lo van a mover, mira No, es una ballena Porque parece una ballena Parece un cachorro Pero es un animal marino Pero es un animal marino Fíjate el tamaño gigante que es Pues es que las ballenas son grandes No, pero ese tamaño No, pero ese tamaño gigantes Ese tamaño no Ok Bien, ok ¿Y qué es? ¿Lo van a hacer sardina? No sé, pero lo acaban de dar a descubrir apenas el día de allá Al mojo de ajo es que lo exige, ¿no? Sí, es como ves Como tú lo quieres A la Veracruzana Sí Pero Volviendo a los extraterrestres Ok Espérate Te tengo algo muy bueno Sí En el pasado Los faraones de Egipcio De Egiptos Algunos Eran extraterrestres Egipcios Egipcios, perdón Los egipcios de Egipcio Sí, pues está bien Este es uno de ellos Mira los ojos ¿Ese qué? Mira, ahí quiero que pongas una pausa en esa fotografía Para que veas Póngale la pausa en la foto, por favor Ahí tiene a dos niños Sí Ajá Que tienen la cabeza Este grande Y con los ojos grandes Que tipo extraterrestres Ajá Para que lo veas Que desde esa época En Egipto Pintaban A los extraterrestres Ya Y ahora la siguiente imagen que muestro Sí Es como tenían el cerebro Ellos Y mira los ojos Está en Egipto Ándale Ándale Muy bien Bien No, pues estamos bien impresionados con eso Yo no pienso que estás más impresionado con Eros que con lo que acabo de presentar Quiero que me digas Hay algo ¿Por qué me estás embrujando? ¿Cómo? Sí ¿Por qué te he embrujado? Me siento embrujado Voy a mandar a corte Y te voy a despedir Pero no sin antes darte de premio Que la ves al pozo Porque están embrujando con Eros Tírmelo al pozo, por favor Para que se me quite el embrujo Tírmelo al pozo De una vez Quítame el embrujo Yo no quiero estar enamorado de Eros Quiero que me sigan buscando Estas mujeres hermosas Eh, ocho, once, cero, cuarenta y seis Quítame el Fíjeme los Fíjeme los Fíjeme los Fíjeme los Fíjeme los Fíjemelos ¡Tres! Fíjeme,amelgadita Fíjeme, Landgadita